¡Amor! Yo tengo una novia, yo tengo una novia Que es pura picardía, que es pura dinamica Es el amor de mi vida Yo tengo una novia, yo tengo una novia No la cambio ni por la hora Es la que me tiene de voz Es la que me enamora, es la que me emociona Me acariciarte, me acariciarte Es la culpa que a mí me mata Y yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿Quién sabe bailar champeta aquí de las mujeres? Una hembra que se sube bailar champeta conmigo ¿Quién me es mi casa aquí? Dale, ven, subíte, ven Subíte, ven, ven Ven, subíte, ven ¡Oh, la, 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 Un aplauso para la negra Otra, otra, otra Qué lío me he metido yo Suavecito mami, suavecito Uy Hasta abajo Me vayas a venir Ahora quiero que venga un hombre a bailar con una hembra Dale, ven, ven 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 Vente, vente, vente Bueno Ya llegó mi compañerito Qué hembra quiere bailar con él, la flaca Venga, venga, no le den pena, venga Ven ¿Qué hubo? A recuesto a hacerla Yo lo quiero abrazadito, 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 flaca Ahí Síguelo Ahora me llegó un peladito aquí a bailar champeta, dale, 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 dale Ahí, ahí Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Uy, qué vacile loco Un aplauso para un niño que se atreve a subirse en una tarima El chacho ¿Cómo te llamás? Joymar Joymar, ¿qué? Compino Cabarca Que sea artista No todo el mundo hace, mira cómo se ve esa línea llena Dale un mensaje al pilón Buenas tardes, pilón Buenas tardes, pilón Buenas tardes, no es que es de noche Díselo otra vez Buenas noches, pilón Arriba Que es pura picardía Que es pura dinamita Es el amor de mi vida Buenas tardes, pilón Arriba 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 Díselo otra vez Atención Buenas tardes, pilón Arriba Siento Cédale Me ¡Aplausos! ¡Luiz Billano y Fabio Martínez! ¡Mis hermanos! ¡Saluda CR22! Yo tengo una novia, yo tengo una novia Que es pura fiscardía, que es pura dinamita Es el amor de mi vida, yo tengo una novia, yo tengo una novia Que no es la niña ni por Madonna, es la que me tiene de amor Que me enamora, que me emociona Que me enamora de más y más, porque es un beso que se la llama Que me enamora de más y más, porque es la culpa que a mí me mata Y yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo una novia Que es pura fiscardía, que es pura dinamita, que es el amor de mi vida Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo una novia bonita Me penchita, me mima, me consiente, me cariño Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo maña muchachita Oye, me mola tú que la ellos, que es la dueña de mi vida ¡Albis! ¡Albis! Termíname con un po Con un cruje bien alto, Galbis Yo tengo, yo tengo, yo tengo ¡Albis! Muchas gracias, un aplauso para las mujeres hermosas del pilón Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ¡Albis!